Howard Dwayne nació el 22 de agosto de 1973 en Orlando, Florida. Su salto a la fama fue repentino en 1990 como miembro de los Backstreet Boys, pues su amigo de la infancia, AJ McLean, entró a la agrupación y lo llevó con él. Ha tenido trabajos alternativos como productor, trabajando con el cantante George Nozuka. Durante el auge de los Backstreet Boys fue invitado a varios programas televisivos, entre ellos Sabrina la Bruja Adolescente, Roswell, y Dora la Exploradora. Actualmente se mantiene dentro de la agrupación y sigue como director de la fundación Lupus de Dorothy, la cual estableció después de la muerte de su hermana en 1998 por dicha enfermedad. El 19 de agosto de 1969 en Massachusetts, Estados Unidos, nació el actor Matthew Perry. Tenía tan solo 18 años cuando decidió ser actor profesional y en 1980 ya aparecía en programas de televisión. En 1987, siendo Charles Russell su primera interpretación de peso en Second Chance, que ya pasó a convertirse en Boys Will Be Boys. En los 90 obtuvo papeles pequeños en series como Beverly Hills 90-210 y Sydney, hasta que consiguió el papel de Chander Bing en el piloto de Six of One, serie que se lanzó como Friends, la cual le dio varias nominaciones a los premios Emmy y papeles importantes. Fools Rush In, Almost Heroes, Tango para 3, Whole 9 Yards y The Ron Clark Story participó en la serie Estudios 60 y en el 2006 filmó Numb, y en el 2009, 17 otra vez. Mr. Sunshine es una serie que Matthew creó y que la cadena ABC aceptó lanzar, pero después de 13 capítulos se canceló. En el 2012 estrenó Go, una comedia que él protagonizaba, sin embargo, la cadena NBC decidió cancelarlo. La pianista y cantautora estadounidense, Mira Ellen Amos, nació en Newton, Carolina del Norte, el 22 de agosto de 1963. Es mejor conocida como Tori Amos. Comenzó siendo parte del grupo Cant Tori Reed, pero en los 90 decidió convertirse en solista y sacó su primer álbum titulado Little Earthquakes. Su música refleja su personalidad excéntrica y siempre se ha caracterizado por tocar temas de religión, patriarcado y tragedia personal. Es reconocida por ser de las pocas figuras del rock alternativo en utilizar piano como instrumento principal. Cuenta con una discografía de más de 13 álbums con los que ha sido nominada a los premios Grammy.